hola qué tal soy iris me dedico a ayudar a novias que se quieren casar y hoy día quiero ser parte de beika he venido a contarles un cuento espero que les guste muchísimo es un cuento que realmente explora su imaginación tiene un final inesperado que ya quiero que lo vean y se llama no se salta en la cama es muy divertido los dibujos las ilustraciones son muy detallistas así que espero 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 que lo disfruten tanto como yo no se salta en la cama en su habitación en uno de los últimos pisos del alto edificio de apartamentos walter se preparaba para ir a dormir antes de apagar la luz su padre le previno te lo he dicho un millón de veces no se salta en la cama un día vas a atravesar el piso con ella ahora acuéstate y a dormir solo una vez más deseó pedir walter pero en cambio dejó caer la cabeza en la almohada y cerró bien los ojos buenas noches dijo su papá apagando la luz y cerrando la puerta aunque no del todo el cuarto quedó oscuras y en silencio salvo por unos golpazos sordos que venían del piso de arriba ese debe ser delberto ahí arriba pensó walter enseñó la luz de su mesita de noche diciéndose si delberto puede saltar en su cama yo también puedo walter empezó a saltar cada vez más arriba en el último salto rozó el techo con el pelo pero al caer su cama crujió el piso se partió y la cama entera se volteó a un costado luego walter se hundió a través del piso con cama y todo resultó que el cuarto de walter estaba directamente encima del comedor de la señorita hilda ella se sorprendió mucho al ver que caía una cama del techo y walter aterrizaba en su plato de espaguetis con albóndigas no esperaba invitados a cenar dijo entre dientes la señorita hilda con la boca llena de albóndigas ñam ñam dijo walter los espaguetis siempre fueron mi plato preferido pero antes de que pudiera probarlos su cama rompió la mesa y siguió su viaje estruendosamente a través del piso y abajo se fue walter junto con la señorita hilda el plato de espaguetis la cama y todo lo demás el comedor de la señorita hilda estaba encima de la sala del señor martínez este ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo una cama en el techo hasta que una albóndiga le rebotó en la cabeza la señorita hilda se desplomó en sus rodillas y walter se zambulló en su acuario ya me había bañado hoy dijo walter a walter le hubiera gustado quedarse a ver los monstruos en la televisión pero su cama atravesó crujiendo el piso llevándose el televisor consigo y abajo se fueron la señorita hilda el señor martínez el televisor los espaguetis la cama y todo lo demás bati la tía de walter acababa de mudarse al edificio estaba todavía desempacando sus cosas cuando del techo se desmoronaron la señorita hilda el señor martínez y walter chorreando agua justo dentro de la caja que contenía su colección de sellos raros de la patagonia cuando salió por el fondo de la caja walter estaba hecho un desastre pegajoso veo que has empezado a coleccionar estampillas le dijo la tía bati a walter mientras seguía este por el nuevo agujero que se abría en el piso y abajo se fueron walter la señorita hilda el señor martínez la tía bati la colección de estampillas el televisor los espaguetis la cama y todo lo demás patricia y norma habían trabajado durante tres días construyendo la casita de sus sueños con cubos de construcción temiendo que la gata gorda linda pudiera destruir algo la sacaron cuidadosamente el cuarto por el resto de la noche en eso caieron del techo los vecinos de arriba con permiso dijo walter siempre conservando sus buenos modales no nos queremos mucho tiempo apenas terminaba walter de decir eso cuando su cama perforó el piso siguiendo su camino y abajo se fueron walter la señorita hilda el señor martínez la tía bati patricia norma la gata gorda linda la colección de estampillas el televisor los espaguetis la cama y todo lo demás lo último que esperaba ver el señor hernández era una cama derrumbándose por el techo de su estudio seguida por casi toda la gente que vivía en el edificio si hubiera sabido que querían ver mis cuadros dijo habría ordenado un poco el estudio pero los visitantes no se detuvieron ni un momento para admirar sus coloridas obras de arte estaban demasiado ocupados derramando sus latas de pintura entonces se hundió el piso y todo el mundo siguió la cama de walter por el agujero y abajo se fueron walter la señorita hilda el señor martínez la tía bati patricia y norma el señor hernández la gata gorda linda 17 latas de pintura las estampillas en televisor los espaguetis la cama y todo lo demás el maestro ferlingati y su cuarteto de cuervas se quedaron pasmados ante la pintoresca muchedumbre que caía del techo al maestro le encantaba la presencia de público aun cuando éste llegara sin anunciarse pero cuando la cama de walter rompió el piso y la pintura salpicó por todas partes el maestro deseó que su público se marchara y así fue el público se marchó junto con el cuarteto de cuervas el piso de la sala de ensayos del maestro ferlingati era también el techo del sótano este estaba oscuro y silencioso como a la medianoche allá abajo walter cerró bien los ojos y cayó en la oscuridad hasta que aterrizó en algo blando abrió los ojos todo estaba en su lugar las luces de su cuarto estaban apagadas desde la puerta cerrada a medias le llegaron las voces de sus padres hablando tranquilamente ya no volveré a saltar en la cama murmuró walter mientras volvía a recostarse para dormir de pronto walter oyó un crujido el techo se abrió y por el agujero cayó delberto con cama y todo y abajo se vino delberto y lo demás queda para su imaginación muchas gracias por su atención yo te leo yo te quiero la próxima see you see you